Me encanta, me encanta, me encanta Hoy les traigo un video muy especial En este caso, pues acabo de terminar Transmisión en vivo, son como las 5 4 y media de la mañana más o menos Y pues prácticamente Estoy muy cansado, ¿no? Así que si Ven un poco de ojos en mis Ojeras, es porque pues bueno Relativamente es normal, ¿no? Es porque Estoy vuelto mierda, pero bueno chicos Lo importante de este video es que Lo voy a hacer con todo el amor del mundo Para todos mis suscriptores, editarlo A esta hora para tenerlo listo a las horas de la tarde Porque ustedes saben de que pues Yo los amo a ustedes y pues los tengo que entretener Todos los días, ¿no? Ese es mi deber Así que pues en este caso les traigo un video Muy épico, en este caso pues ¿Cuántas veces he dicho en este caso? Como mil veces, ¿no? Pero vale, no importa En este caso Vamos a hacer una Un emote, bueno el nuevo emote Que pues cuesta 400 diamantes Pensé que me lo iban a dar por recargar Diamantes, pero no, cuesta 400 diamantes y pues Prácticamente hacemos un emote Por cada kill En este caso Hicimos 16 kills Fue una partida Súper épica Que nos aventamos sin dúo Y pues bueno Una cosa de locos Gente, así que ya saben Reventar ese botón de me gustas Muchas gracias por todo el apoyo Y espero de que les guste De verdad El siguiente video Que con todo el amor Y el esfuerzo del mundo Se los traigo a todos ustedes Gracias por todo el apoyo chicos Ya saben Reventarlo Y me gusta Si eres nuevo por aquí Suscríbete Que no te cuesta nada Darle al botón de suscribir Muchas gracias De corazón Por todo el apoyo Y pues bueno Disfruten el video Vale chicos Vamos a comprar El nuevo emote A ver Una tarjetita de descuento Nos sirve Y vale 400 diamantes Por el nuevo emote P primero P primero P90 P90 ¿Te cayeron arriba? ¿Es un corto o qué? ¿Te cayeron arriba o no? No, arriba no cayeron Cayeron abajo Bajo creo que hay uno Sí, 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 sí Hago el emote No se ve bien Pero lo hago Se devolvió Se devolvió Porque sintió la presión Se está metido en la casa Tengo dos armas de corto Es el problema Tengo que rushe hermano Dale me los metí Me los metí Puedes matar al otro Ve yo para que me eche botón Ahí me lo ve Bueno, bueno Emote ahí, emote ahí Dos emotes Dos emotes DJ Mister Tocando en vivo Tocando en vivo En un lugar MP40 Mira como se buguea Mira como se buguea El emote se buguea re feo La cabeza Tocando en vivo Tocando en vivo Tocando en vivo Saca un pedido Se los ven Se ha metido acá Llego por izquierdo Dale, dale mano Me dices cuando llegues Papá, uno Puro rojo Otro piso para rojo Piso para rojo Papá Uf Ando metiendo re rico Con esa escopeta Papi DJ, DJ, DJ DJ Tocando en vivo Tocando en vivo Vale Dos emotes ahí Melos Dos emotes ahí Riquísimos Algo bien Algo bien Y me les trepe encima Vale Vale Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Vamos al pinche lado Uy, lo acostó Pártame acá que va a rollo Velo, ve Velo, ve Velo, ve En el carrito En el carrito, en el carrito ¡Oh! Uy, se van a... ¡Corre, corre! ¡Trépate, trépate, trépate! ¡No, la zona, la zona, la zona, la zona! 1, 1 Uy, los tres están volviendo Uy, los tres están volviendo Los tres están volviendo, ¿eh? Uy, yo voy a riscar al otro, mijo No, mano, mano, mano La zona, la zona Ven Velos Fuera Allá hay dos, güey Dos, eh Mira, mira cuánta gente, güey No te metas de perro No te metas de perro La zona Ah, tú no te preocupes, mijo Yo que resalvo Tú no te preocupes Mira, Velos, Velos ¿Cómo viene? ¡Fuera de zona, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! No, pero este marito ¿Cómo viene un Fred? ¡Vamos, güey! El otro se montó una moto Se montó una moto Se montó una moto ¡Que hay uno! ¡Que hay uno! Dale el piso de la moto ¡Ey! ¡Me ha venido! ¡Me ha venido! Es imposible que no lo mate ¡Imposible! ¡V subset! ¡Ay, consejé! Se me fue con un 72 ¡Tengo que hacer dos emotes! ¡Ya! Ya, ya, me vence uno Tengo que hacer dos emotes Tengo que hacer dos emotes Tengo que hacer dos emotes ¡Ah! ¡Me ha volto la zona ante! ¡Me ha volto la zona! ¡Ohh! ¡Me. ¡Me ha volto la zona! Sele dijo, papi Sele dijo Vay por mí, vente por mí No, no alcanzo, mano Mira esas zonanquita muchísimo Si alcanza, si alcanza ¡Vente por mí! No alcanso, manno No alcanzo Le van a dañar el gameplay ahí te lo dije mano, te lo dije esa zona quita muchísimo esto es de las últimas spas, se lo dije mano la zona madre, marica no alcance a poner la hoguera perra madre, güey me encanta, me encanta tocando en viva si no que no tengo muchas balas spas, se ve lo ve hoy tenía como 500.000 paredes ese nomás te digo yo tengo 9 ¿viste esa lengua como aparece? ¿cómo? esa cosa, esa, esa, esa cosa del DJ no, es que no sale, no sale con la lápiz bueno, bueno tocando en viva no, no sale, no sale, no sale se bugeanlo no, o sea, ahí me salen como 10 bueno, tengo 54 alastados quiero lucharas de marica como que le estaban disparando por la espalda no, no, mejor no y me aparece ese mote está rebugueado ojalá que Garena arregle eso me encanta, me encanta tocando en vivo tocando en vivo tocando en vivo tocando en vivo vale jajaja no, esta partida si va a quedar mele ya con dos kills uno excepto el puente trata o igual creo que he posicionado mejor pero 있는 Si no le tumbaría las paredes Tengo su anoto ya en el puente Si la hace, si la hace Tocando en vivo No Dile que son 12 equipos Deja los bichos Todos, todos, todos Uy, esta subió bien Ve lo ven a poner para él Que? Gané? Tocando en vivo 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 No sé cómo lo mate Se rebundió la partida No sé Pero lo matamos Tocando en vivo Tocando en vivo DJ Mister DJ Truco DJ Truquito En la casa DJ DJ Gracias por todo el apoyo chicos, ya saben Si eres nuevo por aquí suscríbete, deja tu me gusta